Hola, buenas tardes. Hoy la comienzo la undécima edición del tradicional curso verano de derechos humanos de la Universidad de León en el Ayuntamiento de San Andrés de Ruanedo, que se viene haciendo conjuntamente entre estas dos instituciones, como decía, desde hace 11 años. Vamos a proceder a la inauguración del curso y luego ya empezamos con la presentación del mismo y las ponencias del día de hoy. Va a hablar en primer lugar el señor alcalde, don Gregorio Chamorro, que es quien nos acoge aquí en esta sede de Lentamiento de León y a continuación el señor vicerector de San Andrés de Ruanedo y a continuación el señor vicerector de Relaciones Internacionales, que es quien de alguna forma en la Universidad de León está desarrollando desde hace muchos años todos los cursos de verano y este es el último de la edición de este año, que es el más tardío, fundamentalmente porque los otros 10 años lo habíamos hecho en época estival y las condiciones de salud de actos durante el verano son climatológicamente un tanto adversas por el calor y ahora yo creo que hemos acertado en el sentido de que bueno, se está más a gusto, además se ha justo la calefacción ya desde por la mañana, con lo cual tendremos un buen tiempo en ese sentido. Pues sin más, el señor Gregorio Chamorro. Muy buenas tardes, señor director del curso, señor vicerector, alumnos, personas que acudí a este curso importante que todos los años tradicionalmente se viene celebrando en este escenario, en este salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés de Ruanedo. Bueno, decía Enrique, querido Enrique, que este año habíamos valorado un poco las fechas y yo venía pensando cuando venía por acá, digo no acertamos, no acertamos, porque es verdad que las fechas que tradicionalmente se venían realizando en este salón de plenos no existe aire acondicionado y había unas temperaturas que eran a veces insufribles y este año que paradojas tiene la vida que tenemos que ofrecer la calefacción, pensando que es el 30 de septiembre. Decía un conocido amigo mío, profesor de universidad también, que la palabra paradoja estaba mal puesta, era para joven. Y yo creo que algo tiene que ver con el tema. En cualquier caso, después de ahora ya más en serio, diríamos que como alcalde de San Andrés de Ruanedo es para mí un honor, un placer y una satisfacción un año más poder ser anfitrión de este curso de verano porque San Andrés está con la cultura, San Andrés está con estos actos que creo que son importantes y máximos en los tiempos en los que corremos. El curso de este año, derechos humanos, migraciones y el contexto de las administraciones en la crisis yo creo que por desgracia está en candelero, está en vigor y por lo tanto es de vital importancia lo que aquí tengamos. Repito, un honor para San Andrés poder contar con todos ustedes, poder contar con ese elenco de ponentes que van a ir desfilando desde hoy hasta el domingo, hasta la que se clausure y el deseo, que le hago aquí patente al vicelector, que ya estábamos hablando algo de continuar así como Enrique, de continuar con estos cursos que repito son un orgullo para cualquier administración para cualquier ayuntamiento, en este caso concreto, para este municipio, tercer municipio de la provincia de León con 32.000 habitantes que está encantado de acogerles y que se encuentren lo más a gusto posible. Muchísimas gracias y nada más que estén a gusto y que sea futile. Muchas gracias.